Escribe mi nombre Mueve las fichas sabiendo el final Me siento en el borde Ahora no estás en milo pa' charlar La vida en un sobre y gente corriendo hacia ningún lugar Buscabas tu norte y ahora dime dónde estás Hace que este calor me calme el dolor Dices que ese cabrón no es nada pero yo ya no estoy Ahora me llama amor Y ahora me llama amor Me llama amor y no sé a qué esperar Volví a pecar, tú nunca me frenas Y ahora me llama amor y no sé a qué esperar Me iba a pensar, no soy un cualquiera Dicen que hay otras que lo hacen mejor que tú Pero voy a nunca me llenar No sé si era mi malo, quizá era mi luz Ahora todo me pesa y te quise encontrar Entre culpas y llenar Me abresan el cuello y me queman Mirando la luna en tacera Barrando del móvil tu jeta Follando como si me fueras Soñando en una carretera Volviendo a mi casa sin tregua Tu boca diciendo a qué esperas Si supiera qué hacer contigo No estaría hoy aquí, no Si entendiera lo que yo digo No me sentiría así, yo Y ahora me llama amor Me llama amor y no sé a qué esperar Volví a pecar, tú nunca me frenas Y ahora me llama amor y no sé a qué esperar Me va a pensar, no sé yo un cualquiera Y ahora me llama amor y no sé a qué esperar Volví a pecar, tú nunca me frenas Y ahora me llama amor y no sé a qué esperar Me va a pensar, no sé yo un cualquiera Volví a pecar, tú nunca me frenas ¡Gracias!